Y pues como pueden ver chicos, promo code canjeado Si tu que estas viendo este video, te suscribes Activa las notificaciones Las pones en todas Y le das like a este video Te dare Robux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios Y comenta Hashtag, gracias papu El signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video Y les empezaré a mandar Robux Y que tal gente bonita de Youtube Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android Y les estamos trayendo de Roblox Y pues suscribanse Vamos Y pues también que no se les olvide Dejar su buen like Todos, todos, todos Empiecen a reventar ese botoncito de likes Dejen su like ahorita mismo Y pues sin nada mas Que comentar el dia de hoy Les traigo un videazo Que se que les encantara chicos Muchos me han estado preguntando De que si como yo le hago Para conseguir los promo codes O saber cada vez que Roblox sale O lanza algún nuevo promo code Y pues la respuesta es la siguiente Como ya saben chicos Ustedes siempre que lanza Roblox algo Siempre estamos bien pendientes De todas las actualizaciones Y muchos me preguntan Android pero tu como te das cuenta Hay muchos tambien suscriptores Que son youtubers Y los quiero ayudar Y pues les explico chicos Yo siempre para darme cuenta De todas las actualizaciones Y novedades Ya saben que hace un dia Dos No se cuando esten viendo este video Pues salio un nuevo promo code Una pagina que ustedes van a tener En la descripcion Les pondre el link El cual dice promo code Aqui Se los voy a dejar en la descripcion Y en los comentarios Ustedes solamente le dan click gente Y los voy a mandar Aqui directamente A la pagina Donde Ustedes se van a encontrar Con este articulo Que te dice Como canjear promo codes Febrero 2021 En esta pagina chicos Repito Metanse todos Para explicarles El dia de hoy esto Ya que se metan Ustedes se meten para aca Y pueden ver Que cada vez que Este link Es un articulo oficial Que cada vez que salen Nuevos promo codes O que pasan Diferentes Meses Pues se va actualizando Y pues si ustedes Se vienen para aca Aqui les habla Sobre todo Los promo codes Incluso la pagina Como pueden ver Aqui gana robux gratis Osea incluso Tiene publicidades De donde te enseño O incluso tiene Articulos donde te enseña Gana robux Como pueden ver aqui Se gana robux Y pues de mas Entonces la verdad Es que esta super buena Entren El link Se los voy a dejar En la descripcion La verdad Recomendadisima Y pues continuando Con la pregunta Que me hicieron muchos Pues este articulo Te habla sobre todo Lo que debes saber Sobre robux Aqui se encontraran Con una explicacion Bastante extensa De que son los promo codes Y como es de que Llegaron a robux Y aqui encontraran Un boton En el cual dice Lista de promo codes Activos Si ustedes entran aqui Chicos A este promo code De listas activos Incluso como pueden ver Osea la pagina te dice Te recomienda Bastantes articulos En donde te enseña A ganar robux La verdad es que esta super buena Pero lo importante Es que vamos aqui Con el articulo este Te va a mandar este articulo Donde dice Lista de promo codes Roblox febrero 2021 Y si siguen bajando Se encontraran Con que tiene Un cuadro chicos Con todos los promo codes Activos Funcionando Y si ustedes Por ejemplo yo Que tengo una cuenta Ahorita estamos en la cuenta De mi hermana Chicos Pueden ver de que Mi hermana A ver vamos a meternos Aca en avatar Y podemos ver de que Ella pues no tiene Bueno no canjea tantos items Si nosotros Nos metemos A la opcion Osea Si ustedes se meten aqui A la opcion De promo codes Activos Se encontraran con que Estan todos los promo codes Por ejemplo Este es el Uno que salio Pues les dije Hace unos dias salio Ayer o antier No se cuando esten viendo Este video Y pues si ustedes Lo copian Como pueden ver Aqui esta entre parentesis Nuevo Y se van aqui abajo Donde dice No olvides darle A la pagina esta Donde te enseña A ingresar el codigo Aqui le das Donde dice dale click aqui Y pues aqui Ingresa el codigo Y pues como pueden ver chicos Promocode canjeado Madre mia Asi con todo Osea te puedes ir asi Uno por uno Y canjear los promo codes Y tenerlos disponibles Ahi en tu cuenta Incluso aca estan Los promo codes inspirados Algunos accesorios Que puedes canjear Solamente dandole click aqui Y te manda al articulo En si Y pues O a la pagina en si Para canjear este accesorio Por ejemplo le das aqui Y pues te manda aqui Para obtener Este accesorio Que esta bastante epico Como les digo Si ustedes quieren items gratis Es la oportunidad Como pueden ver Mi hermana tiene 0 robux Y pude adquirir Todos estos accesorios Tambien si le doy aca Puedo adquirir este accesorio Por 0 robux Miren Osea la verdad Es que esta bastante epico Y se equipan De bastantes cosas Accesorios Que la verdad Estan bastante geniales Y como ya saben Son principalmente Por eventos Ademas como les digo Si ustedes en la pagina esta Buscan Robux Aqui esta Y lo buscan Desapareceran Todos los articulos Referentes a robux Incluso te aparecen Métodos Para conseguir robux Bueno aqui me salio Una publicidad Pero desaparecen De todo chicos Asi que pues ahi Se las voy a estar dejando Para que la chequen La verdad es que se que Les encantara Y pues nada Dejen su like Suscribanse Aqui les traigo Pues todas las novedades Espero que esten Bien pendientes del canal Y pues nada Yo me despido Los quiero mucho Este es contestando Una pregunta Que me estaban haciendo Y pues para que miren Todos los promo codes Que estan disponibles Este mes Ya solamente es cuestion De que ingresen A la pagina Que la tendran En la descripcion Chico